Efectivamente, Ecompetrol ante eso ha desplegado toda una estrategia. Primero que todo, con un grupo multidisciplinario para establecer las causas de por qué el afloramiento de hidrocarburos en el sitio cercano al pozo Lizama 158. Y igualmente, la implementación de su plan de contingencia para atender la afectación que hemos tenido sobre la quebrada de la Lizama y Caño Muerto. En ese sentido, podemos decirle a la opinión pública que tenemos la situación controlada, aguas abajo de la desembocadura de Caño Muerto, sobre el río Sogamoso. Tenemos todo nuestro personal, aproximadamente 254 personas que están trabajando a lo largo del río. Son 13 puntos de control que tenemos definido con instalación de barreras mecánicas y diques para tener un completo control de la situación. ¿Tendrán que utilizar ayuda internacional para este tema? Ecompetrol convocó a personal técnico calificado, ingenieros de yacimientos, geólogos. Y adicionalmente, hemos contado con el apoyo de expertos internacionales para verificar qué es lo que pudiera estar sucediendo en el predio contiguo al pozo Lizama 158. Precisamente, en el tema operacional, en el día de hoy, nos encontramos interviniendo el pozo a ver de qué forma podemos mitigar o eliminar hoy lo que está sucediendo en este predio.